¿Qué es para vosotros, Cetic? ¿Qué es para vosotros, Cetic? ¿Qué es para vosotros, Cetic? Transversalidad. Para mí Cetic es parte de mi vida porque llevo 15 años aquí. Yo Cetic lo llevo como ya grabado a fuego en el corazón. Investigación y desarrollo. Cetic es una gran familia, una gran oportunidad para que profesionales que tienen conocimientos muy variados, tanto de tecnología como de otras áreas, puedan desarrollar proyectos de investigación, de desarrollo e innovación. Cetic es un lugar de innovación tecnológica que tiene como núcleo el transformar digitalmente todo su entorno. Cetic es un sitio estupendo donde trabajar porque podemos trabajar con la tecnología más rompedora y estamos en continuo movimiento para seguir innovando y encontrando soluciones que sirvan a las empresas. Cetic es una gran experiencia. Cetic es la gran experiencia. Cetic es un lugar para trabajar donde estuve a gusto y donde hago un montón de cosas diferentes todos los días. Un reto y una oportunidad Cuando me incorporé aquí a FETIC hace ya algo más de dos años y medio yo ya llevaba a mis espaldas una carrera profesional de 21 años y me pilló en un momento donde quería reciclarme y quería incorporarme a una entidad de prestigio y tuve en ese momento la oportunidad de entrar, de conocer al equipo de trabajo que hay aquí en FETIC y de aportar en la medida de lo posible todo lo que puede y demás para avanzar Entonces en ese sentido es ahora mismo muchas, muchas cosas y muy importantes ¿Cuál es el lugar para hacer tu sueño, Gabriela? Somos Transformación Digital ¡Gracias! 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 ¡Gracias!